Por supuesto que tenemos dificultades, por supuesto que tenemos trabas, hay separación de poderes, separación de conceptos, no hay unión entre los mismos sentamientos entre salud y educación. Tenemos que tener mayor divulgación y reconocimiento como programa, como especialidad, como principios de medicina familiar que se pueden aplicar a manera individual. Son principios universales de aplicación individual para todas las especialidades, para todos los médicos. Necesitamos hacer mayor educación a la comunidad, necesitamos un mayor número de profesores capacitados en medicina familiar. Necesitamos capacitar al equipo de salud, un médico familiar en un centro de salud no hace una golondrina, no hace verano. No servirá a un médico familiar si el auxiliar, la trabajadora social, la administradora. ¿Qué es lo que se ha venido tocando durante las primeras sesiones en la mañana? Voy a hacer un recuento de cómo ha sido la formación y las tendencias de formación de la medicina familiar a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y por último, en lo que estamos trabajando en la formación y estructuración del programa de medicina familiar con un currículo único, con unos... Ya. Y retomo de la forma como a través de las facultades de medicina que tenemos programas activos de medicina familiar. Ahora sí. En conjunto y acompañamiento con el Ministerio de Salud, se está promoviendo y creando el currículo único de medicina familiar. Sus competencias definidas. El perfil del profesional en medicina familiar que necesita el país o que consideramos nosotros necesita el país. Y ese es como el recuento que vamos a hacer de la parte de las tendencias y la orientación de formación en medicina familiar. La primera pregunta que asalta cuando vamos a hacer eso, creo que va a responder algunas de las preguntas que se hicieron o que se insinuaron en las primeras sesiones. ¿Para qué formar médicos familiares? ¿Por qué formar médicos familiares? ¿Cómo debemos formarlos? ¿Cómo se sugiere que se debe hacer la formación de medicina familiar? ¿Y si la formación de médicos familiares es diferente a la formación de otros profesionales de salud? Esperamos que con esta corta charla, ponencia, podamos suplir algunas de estas respuestas o iniciar por lo menos la discusión, porque es un tema que nos llevaría mucho tiempo. La formación en medicina familiar está vinculada principalmente a todo lo que es la educación médica. No podemos separar la educación médica tradicional de la educación médica de la medicina familiar. Saltándonos ampliamente en la historia para no caer desde los postulados hipocráticos, desde los médicos de familia en Grecia, desde los médicos de familia romanos, pues vamos a mirar un poco de esa educación médica contemporánea que tiene, digamos, si no un sisma, si un elemento fundamental que dio paso a los cambios en la formación y en la prestación de medicina. Gracias. Gracias. Gracias.